El Santoral. Historia, reflexión y ejemplo de cada santo, con el presbítero Juan Duque. Hoy, 2 de junio, recordamos a los mártires San Marcelino y San Pedro. Su martirio, sufrido en la persecución de Dioclesiano, está atestiguado por el Papa Damaso, que lo oyó de boca del mismo verdugo. Fueron decapitados en un bosque, pero luego sus cuerpos fueron trasladados y sepultados en el cementerio, a Duas Lauros, en la vía Lavicana. Allí, sobre su sepulcro, se erigió una basílica después de la paz constantiniana. ¡Gracias!